¿Ya viste que lo nuevo, ser rebelde, es usar los pantalones holgados? ¿Ya viste que eso está regresando? El tener pantalones... Los pantalones holgados. Yo nunca fui fan de los pantalones holgados. ¿Neta? Era el pedo en los noventas. Era de qué huevo. Que te estén arrastrando los pantalones. O sea, que estén más largos que tus tenis. Bueno, sí es cierto. Sí, bueno, yo usaba los shorts largos, esos... Era lo de... Era Blink-182, ¿sacas? Era de que sí, güey, pantalones holgados. Lo que usaba el waist de Nirvana Kurt Cobain también. Yo me tardé mucho en usar jeans. La neta, yo no... ¿Qué usabas? Yo no fui... O sea, yo no usaba jeans, usaba shorts. Yoga pants. O sea, yo creo que... Empecé a usar jeans como hasta prepa, güey. O sea... ¿Neta? Sí, yo me tardé mucho en que los jeans me gustaran. Y después agarré una moda con los skinny jeans que me gustaron mucho y... ¿Es en serio? Pero yo por mucho tiempo en mí ya no usé jeans. No me gustaban. No lo puedo creer. Sí, güey. ¡Guau! No, pues yo sí soy fan de jeans. Yo era punk de verdad. O sea, no creía en los jeans, güey. O sea, rebelde. Contra el verdadero sistema. Sí, güey. Pero sí. Usaba pantalones. Yo me acuerdo... Y esto va a sonar como una pendejada. Pero yo me acuerdo que antes de entrar ahí al prepa... Prepatex Santa Catarina. Antes de entrar a esa prepa, que tú también fuiste a esa misma prepa... Y me dijeron... No, güey. Es la prepa de los fresas. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, güey. Si vas usando la misma ropa dos días seguidos... Te van a pegar. Y yo, ¿cómo, güey? ¿Cómo? Y era niño. O sea, yo tenía de que... 15 años. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Sí, güey. Si usas la misma ropa dos veces seguidas en la prepa de Santa Catarina... Te van a pegar. Te van a decir que eres una fotografía. Que pareces fotografía. Y te van a decir así por el resto de tu... Que parezca el que tú eres. De tu prepa. Y yo, a mis 15 años, me creí esa mierda. La verdad es que a nadie le importa qué chingados está dispuesto. La gente tiene cosas que hacer. No importa. No es importante. Todo el mundo está enfocado en qué traen ellos, güey. Ajá. Pero ahorita está más saludable. Ahorita está mucho más saludable el ambiente como en las prepas y en las universidades. Digo, antes del COVID-19, porque la raza ya empezó de que, güey, H&M, una playera blanca, una playera negra y estamos bien. Pero antes era de, güey, tiene que decir Abercrombie & Fitch. O sea, tenía que decir... Tenías que parecer un panorámico. Ajá. Tenía que decir también, ¿qué? American Eagle. Hollister. Hollister. Sí, guau. Todas esas tiendas siguen vivas, güey. Sí, pero se están muriendo. Sí, claro, güey. O sea, tíos... Están súper muriendo. Se malacostumbraron a... Aeropostal, ¿qué, bro? Aeropostal, ¿neta? Aeropostal está quebrada. Sí, yo sí tenía camiseta Aeropostal y americano. Ajá, y es de que, güey, pues tengo que... No quiero llamar la atención, entonces tengo que usar lo que todos usen para pasar desapercibido. Sí, y ibas a las tiendas en Estados Unidos y había una fila enorme para entrar a esas tiendas. De regios. De puros regios y salían y todos sacaban vestidos igual. Ah, bueno, pues yo me acuerdo que me metieron este miedo por alguna razón de que, güey, es que tienes que poner atención a qué estás usando porque si no te van a decir fotografía. Entonces yo empecé a hacer un análisis de que cómo puedo, qué ropa puedo repetir y qué no. Para estar bien, yo tenía que tres playeras, güey. Y ya, y unos shorts de fútbol, una cosa así. Entonces fui de que, ok, si usas unos jeans, los puedes mezclar. Me gusta analizar, güey. Unos jeans puedes usar 20 playeras sin esa dar cuenta que son los mismos jeans. ¿Sacas? Entonces fue que, ok, tengo que comprar unos buenos jeans y enfocarme en las playeras. Y creo que por eso me gustan tanto las playeras. O sea, le pongo mucha atención. De ahí empezó la obsesión con las playeras. Ah, de que, güey, incluso yo tengo dibujos de cuando yo tenía 16 años de que diseñando playeras según yo. Y eventualmente salió Amigos Cool, lo cual es una locura. Álale, güey. Pero fue este miedo a que me dejaran fotografía. ¿Me quieres insultar de verdad? No me digas, pendejo, dime fotografía. Yo creo que yo lo tomé exactamente al inverso que tú. O sea, yo siempre parezco una fotografía, una caricatura, güey. Tengo dos outfits. Sí, pero ya estamos grabados. Es diferente. En la prepa hubiera sido... En la prepa me hubieran pegado según la... Ajá, según la historia. Sí. Pero te acabas dando cuenta de eso. Como que en la prepa es mucho de voltear a ver qué están haciendo. O sea, qué piensan de ti los demás. Estaba bien tóxico ese ambiente. Sí, claro. Estaba bien mal. Obviamente yo repruebo esa clase de comportamiento y esa clase de... Sí. De... Tienes que estar usando... Chica, tu madre, güey. No importa lo que... Te acabas dando cuenta que nadie se fija en lo que tú traes puesto porque todo el mundo está preocupado en qué están pensando los demás sobre él mismo. Entonces todos están en una paranoia. Están todavía más preocupadas porque Juanita vino con el mismo outfit que yo. Sí. Porque vendían cuatro outfits nada más. Sí. En una tienda de mujeres, no sé. Sí, no mames. Ajá. Te tocó ir a la prepa y que hubiera gente con la misma camiseta que tú. Es que como todos compraron la misma ropa en el mismo lugar, pues de repente... En Monterrey éramos un copy-paste. Era bien difícil ser único. Está bien cabrón eso. Bien difícil ser único. Entonces, sí, sí, sí. Me tocó varias veces estar usando la misma American Eagle que otro güey. Varias veces. A mí me gustaba mucho American Eagle y Abercrombie tiene un buen corte, pero la marca es lamentable cómo la llevaban. Cómo la llevaban. O sea, te metías a la tienda y era puros vatos mamados sin camisa. Y es de que, güey, ¿qué? Y eso fue lo que la terminó quebrando. Porque las nuevas generaciones son de que no, güey, acepta todos los cuerpos. Las nuevas generaciones son una maravilla. Nuestra generación es una mierda. Vamos a decirlo. Nah, yo no va a caer tampoco en ese juego de decir de quién, échame una mierda, ¿no, güey? No, no, no. Tienen esas cosas mierdas ellas y nosotros también tenemos... Las nuevas generaciones piden inclusión, piden otras cosas y es de que a huevo. Hay mucha más gente que se siente incluida en la conversación. Y se nota también por... Acaba de salir los resultados del censo en Estados Unidos. La población de blancos está bajando y la población de hispanos está subiendo. Entonces hay gente ya de más colores y sabores en Estados Unidos, lo cual está increíble. Eso está chido y estoy de acuerdo. Imagínate ser un niño moreno y ver una tienda y por cabrón, mamadísimo, blanco, como de fraternidad, jugando fútbol americano sin player. O sea, que güey, ¿qué? Obviamente no te sentías parte de nada. Hasta que, ¿la neta? Pues era más segmentado. Ajá. Porque... Ahorita ve al American Eagle de aquí en Monterrey y hay fotos de gente de todos los colores. Hay alguien incluso con un hijab. Sí, pero sí estoy de acuerdo, definitivamente el empujar la inclusión es algo positivo para la sociedad y qué bueno que está pasando. Sin embargo, también creo que se ha llevado un extremo en querer subirse a un carrito de moda y querer adoptar estas ideas simplemente para vender más camisetas, que eso es lo que acaba haciendo. Esa es una campaña de marketing exitosa que resuena con la generación actual. Y también, pues sí, la neta, sí creo que una persona no debería ser juzgada por su apariencia física o por su cuerpo, por cosas que no puede controlar, o por su raza, o por su religión, o por su preferencia sexual. Sin embargo, también, pues hay estándares de salud que ciertas, que también tienen que tomarse en cuenta, ¿verdad? Sí, claro, no hay que aplaudir a alguien que no ha cuidado de su vida. Sí, pero... Y digo, tampoco hay que satanizarlo, pero pues no sé. Estamos en un lugar en el que estamos teniendo una conversación sobre ese tema, porque definitivamente en el pasado se trató muy mal a las personas que... ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Seguramente te acordarás de esto, las modelos eran... ¿Se trabó? No. ¿Ya está todo bien? Sí. Cool. Ah, andale, ¿cómo la ves? I called it. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué estaba diciendo? Cuando éramos niños, había un pedo de verdad que era el de anorexia. Sí. Y creo que ya es menor. ¿Tú crees? No sé, yo no he escuchado tanto como lo escuchaba antes. Cuando estábamos en secundaria, yo lo escuché un chingo, era un problema de verdad. Y se trataba, y llegaron a hablar con nosotros en las escuelas. No sé si todavía existe. Sí. Digo, definitivamente todavía existe. Claro, pero igual no estamos de que ahí, en un lugar en donde vengan a decirnos sobre el problema, pero en su momento era de que, güey, las supermodelos estaban flaquísimas, pero casi huesudas, y había que verse así, y era de que, ¿cómo, güey? Y especialmente las mujeres estaban haciendo un súper daño. Sí. Niñas. Sí, creo que eso, qué bueno que se terminó, que cuando menos se ha reducido, pero también está el otro extremo. Ajá, claro. Digo, de esas modas salieron cosas como los skinny jeans, y hay generaciones que llevan como 15 años, pero hay generaciones que nacieron y no conocen otra cosa aparte de los skinny jeans, entonces para ellos se les hace muy interesante los pantalones holgados. Sí. Entonces están volviendo los pantalones por eso mismo, y así funciona la moda. Es un péndulo. Va regresando lo que no conoces, pero todo ya sucedió, o sea, ya sucedieron los yoga pants para los hombres incluso, o sea, ya pasó todo. Sí, estamos condenados a repetir la misma historia, y es por una amnesia, una amnesia colectiva, porque pues no nos acordamos que eso ya había pasado antes, y pues es esta condición humana de que el zacate siempre se ve más verde en el jardín de enfrente, básicamente, entonces de que puta, lo que no tengo es lo que quiero, entonces ahí van todos de borregos, y luego regresamos todos por acá, y así funciona. En general las modas, pero, pero sí, ya ni me acuerdo qué decir, güey. Estábamos hablando, es que es bien tarde, güey, es la una de la mañana, estamos aquí hablando de la vida. Sí, no mames, pero ¿qué más? ¿Dónde? ¿Qué más, güey? Yo decía algo importante y se me olvidó. No, de la moda, anorexia. Ah, este sí, tenía algo que ver con eso, güey. No me acuerdo. A mí me gustaban mucho los skinny jeans porque yo de chiquito era muy, muy flaquito, güey, o sea, demasiado flaquito, y los skinny jeans me quedaban como pantalones normales. O sea, para mí los skinny jeans eran de que, ah, la madre, estos días me quedan decentes, los demás eran demasiado grandes. Ya. Entonces, por eso me empezó, y también yo siempre fui de corte bien. Yo, yo estaba en un equipo de fútbol americano cuando era niño, güey. Neta. O sea, pero cuando estaba como en tercero de primaria, o sea, muy, muy chiquito, y tengo una credencial que salgo yo de chiquito y sale mi estatura, creo que está en segundo de primaria, está en hormiguitas. Entonces, medía un metro con 19 centímetros y pesaba 19 kilos, güey. O sea, era el más flaquito de toda la liga. El peor fútbol americano. Era el pateador, güey. Era el pateador, sí. Entonces, yo siempre fui muy, muy, muy flaquito, y para mí los skinny jeans me quedaban como pantalones normales, y luego ya con el tiempo me empecé a embarnecer un poco más, ya no estoy tan flaquito. Los creces. Y ya me quedan ahora sí como skinny jeans, pero creo que de ahí nació mi amor por los skinny jeans, porque esos me quedaban, eran los únicos que se me veían decentes cuando estaba más joven.